Europa mira con verdadera preocupación un brote xenófobo surgido en la ciudad alemana de Chemnitz, en la ex Alemania Oriental. En este caso se trata de un crimen que derivó en una verdadera cacería de inmigrantes, algo realmente preocupante porque esa cacería de inmigrantes va de la mano del resurgimiento de los grupos neonazis y hubo también enfrentamientos severos con la policía. Se lo contamos. En tiempo de Alemania del Este, la antigua República Democrática Alemana se llamó la ciudad Karl Marx. Hoy es uno de los epicentros de un nuevo brote racista. Esta semana la ciudad de Chemnitz, cercana a Leipzig, fue escenario de protestas anti-inmigración a raíz del asesinato de un joven alemán en el marco de una pelea callejera en la que habrían estado involucrados un sirio y un iraquí durante un festival callejero. A pocas horas de lo sucedido y sin haberse esclarecido el hecho, en las redes sociales, grupos neonazis ya llamaban a movilizarse a la búsqueda de toda persona que tuviera aspecto de extranjero. Also, ich weiß nicht, ich habe Angst eigentlich, dieses Mal so viel Rechtsdeutsche auf der Straße waren y por eso tengo miedo, pero espero que todo sea bien. Yo pido a la Alemania, a la región, que se encuentren muy buenos los derechos para que esta criminalidad no se pueda pasar. También hubo enfrentamientos entre esos mismos grupos de neonazis y manifestantes de izquierda, quienes se congregaron en torno a una gigantesca y emblemática estatua de Karl Marx para rechazar la discriminación contra los inmigrantes. Pero la escalada de violencia también se alentó desde la política. El diputado del partido de ultraderecha alternativa para Alemania, Markus Frommeyer, instó a los ciudadanos a hacer justicia por mano propia y ante el escándalo la propia organización política se vio obligada a despegarse de sus dichos. Por su parte, el gobierno de Angela Merkel, haciéndose eco de la alcaldesa socialista de Chemnitz, Barbara Ludwig, condenó la Casa de Extranjeros y afirmó que lo ocurrido en esa ciudad no tiene cabida en un Estado de Derecho. Hace un gran despegación de los inmigrantes que se han llegado en el año 2015. Esto fue evidente cuando se llegaron a la ciudad. Hacía muchas reuniones de la ciudad. Desde sus inicios en 2015, la crisis de refugiados dividió a Alemania y la canciller Angela Merkel pagó un alto costo político. Se estima que alrededor de un millón y medio de inmigrantes ingresaron al país gracias a la política de fronteras abiertas. El odio racista multiplicó los ataques contra centros de refugiados y se expandió por toda Alemania, concentrándose especialmente en el estado de Sajoña, en cuya capital, Dresde, nació el movimiento islamofóbico Pejida. Berlín había asumido el rol protagónico en Europa para buscar una solución a la crisis de refugiados. Merkel tuvo que rever su política y discutir una salida interna con sus aliados, la Unión Social Cristiana de Baviera y el Partido Socialdemócrata, que en ese entonces integraba la coalición de gobierno. Moldeado por las críticas, su programa migratorio se fue endureciendo cada vez más. Pese a los cambios, la imagen de Merkel tambaleó en las últimas elecciones federales de septiembre de 2017 y el euro escéptico, alternativa para Alemania, se consolidó como la tercera fuerza del país. Fue la primera vez desde los años 50 que una fuerza ultranacionalista llegaba a la Bundestag. Los dirigentes antirrefugiados agrandaron su electorado, agitando el fantasma de la islamización y la pérdida de identidad nacional. Merkel logró contener parcialmente el problema europeo de los refugiados, involucrando a Turquía en un controvertido acuerdo alcanzado en 2016, por el que todo inmigrante indocumentado que arribe a Grecia desde Turquía es devuelto a este país o sus naciones de origen. Y a cambio, por cada ciudadano sirio que sea enviado de regreso, otro sirio de los más de 2 millones que buscan refugio en Turquía a raíz de la guerra civil es relocalizado en algún lugar de la Unión Europea. Por otro lado, Merkel selló también en julio pasado otro acuerdo con España y Grecia. Diejenigen, die ein Recht auf Bleiben haben, die müssen dann aber auch innerhalb Europas fair verteilt werden. Und mit dieser Frage beschäftigen wir uns ja unentwegt. Für die haben wir noch keine Lösung gefunden. Aber je mehr Länder der Meinung sind, dass man eine faire Lastenteilung auch für die braucht, die dauerhaft bei uns bleiben können, weil sie eben ein Anrecht auf Asyl oder auf Bürgerkriegsflüchtungsstatus haben, das muss die Europäische Union erreichen. Ambos países aceptan que Alemania les devuelva migrantes previamente registrados en sus respectivos territorios. Esta decisión calmó las aguas dentro del gobierno ante el pedido del ministro del Interior, el conservador bávaro Horst Seehofer, quien le advirtió a Merkel sobre el avance de la ultraderecha en su estado, que elegirá autoridades el próximo 14 de octubre. El racismo y la intolerancia siguen sobrevolando Alemania y otros países de Europa y las crisis económicas y políticas son capaces de hacer aflorar su peor rostro. Leía hoy un material del New York Times en donde hablaba un refugiado sirio y decía salen a la calle como lobos hambrientos, decía. Y al mismo tiempo, un analista mencionaba en ese mismo artículo que para esta ultraderecha tienen la sensación de que ha llegado su tiempo. Y la particularidad es que Sajonia, que es donde se producen los incidentes, Chemnitz, esa ciudad que queda a 30 kilómetros de la República Checa, es la región que menos inmigrantes tiene en Alemania. Sin embargo, allí, Alternativa para Alemania, que ingresó en el Bundestag en el Parlamento después de las elecciones de septiembre de 2017, allí tiene una adhesión del 27%, mientras que para ingresar en el Parlamento obtuvo el 13%. Estamos hablando de la cuna de Pejida, que es el movimiento de ultraderecha, y estamos hablando de hooligans, estamos hablando de barras bravas, que en cierto modo se juntaron en algo que se llama nueva sociedad y que son los que alientan este tipo de protestas en la calle. ¿Qué marca esto? Bueno, marca, por un lado, la agenda europea, por otro lado, las elecciones de octubre en Baviera, otra región de Alemania, y también las elecciones para la Eurocámara, donde hoy son 35 los diputados de ultraderecha, pero pueden ser muchos más. Estamos hablando de una región que es la parte oriental de Alemania, y en donde la delación era algo muy común en los tiempos de la Guerra Fría, y lo que ocurrió con este caso, que es algo también que se está estudiando, es que funcionarios de la policía le dieron información, le están dando información a los grupos de ultraderecha, con lo cual la cosa está bastante más complicada, ¿no? Mira, recién fuera de cámara hablábamos con Raúl si el desgaste de Merkel era o no fruto de un desgaste de alguien que también se perpetúa en el poder o tiene que ver con un contexto, ¿no? Hablábamos de Bolivia y demás, pero fuera de eso y de lo que significa el sistema parlamentario o modificar la constitución en presidencialismo para perpetuarse, Angela Merkel dijo algo que sin dudas lo dijo en el peor de sus momentos porque está muy desgastada también, pero a mi entender por esa razón de seguir tanto en el poder, pero también por el contexto. Ella dijo que cuando la generación que sobrevivió a la guerra en Alemania haya desaparecido, es decir, mueras en esa generación, los alemanes van a saber si verdaderamente aprendieron de la historia. Esto quiere decir que el trauma de la guerra en Alemania y con todo lo que está pasando no está del todo superado, al menos en el este del este de Alemania que es Sajonia, donde evidentemente no se vivió, y todos coinciden quienes analizan esta situación que está pasando, y que no es solo en Alemania, hay brotes racistas y xenófobos en toda Europa, pero en particular, en este contexto, lo que está pasando también en este nicho, es que entraron muy tarde a la reunificación o entraron de una manera diferente porque no vivieron el nazismo, es más, el comunismo de la Alemania oriental rechazó y festejó la caída del nazismo, sin embargo, no resolvió su propia inmunidad al fascismo. Es decir, hay totalitarismo latente, de cuna, de base, que no ha sido resuelto. Todo eso resurge en estos grupos xenófobos que están teniendo una reacción sin dudas en lo que está pasando allí. Ahora voy a vos, Raúl, con el tema Turquía, pero estamos hablando este o este, ¿qué deuda hay también entre lo que tiene que ver con la reunificación, José? Sí, me parece interesante retomar lo que decían Jorge y Natalia en el sentido de que no es casual que estos brotes xenófobos que se producen en toda Alemania y que cuando se producen en Francia, en Inglaterra o en España, uno los toma de una manera, cuando se produce en Alemania, los recibe de otra manera, justamente por la historia alemana que todos conocemos, aun cuando el fascismo transpira y está latente en todos los países de Europa y en cualquier sociedad, digamos. Pero me parece interesante señalar que esto no es casual que ocurra en el este de Alemania, cuando se reunificaron las dos Alemanias, que en realidad no se reunificaron, fue una anexión. Alemania Occidental anexó a Alemania Oriental, de hecho copiaron la constitución, fue la constitución de Alemania Occidental, el poder político se siguió procesando y tramitando. Subsumió a Alemania. Efectivamente, la absorbió, la diferencia de PBI entre las dos Alemanias eran brutales. Per cápita, los alemanes orientales tenían un PBI per cápita que era un tercio del de Alemania Occidental. Esa diferencia se fue corrigiendo. Ahora, sigue siendo bastante marcada. El este de Alemania sigue siendo bastante más pobre, está más castigado por la desocupación, por la desigualdad, etc., que el oeste de Alemania. Es dos tercios hoy. O sea, se han acercado, pero todavía no está. Lo mismo pasa en Francia, donde las zonas más pobres, más castigadas por el desempleo y demás, son las que tienen más propensión a votar a los candidatos neofascistas, en ese caso a Maril Le Pen. Entonces, me parecía interesante señalar cómo no es casual que estos episodios ocurran justamente en el este de Alemania. Y hay un temista con Turquía en este momento. Sí, fíjate, vos, como algunas cuestiones tienen su correlato o su reflejo. La política que tuvo Turquía para la contención de los refugiados fue fundamental y principalmente una política orientada o apoyada por Angela Merkel. Es decir, la puerta... Pagada por Angela Merkel. Y pagada. Digamos, por Europa. Exactamente. Sustentada por Merkel con beneficios para el gobierno de Erdogan. Hoy que está, además, para Turquía, Alemania sigue siendo su principal socio comercial. Hoy que Erdogan, o el gobierno de Turquía, está en una crisis económica, fíjate vos cómo esos condicionamientos que tiene Merkel para continuar con esa política también se refleja en esto. Merkel condicionó el apoyo que le pueda llegar a dar a Turquía a que el gobierno de Erdogan haga ciertos cambios políticos que le vienen demandando desde la Unión Europea. le dijo que primero vaya a tocar timbre al Fondo Monetario Internacional. Claro, qué interesante, ¿no?